Que creemos en la libertad de expresión, tenemos que defender la libertad. Y hago el llamado a todas las personas que creen en la defensa de la libertad, que lo hagan el 4 de septiembre, marcando rechazo, porque me parece que esa es la forma correcta. Antes de ir a otros temas, Gonzalo, ¿tienes algo? Hay como muchos temas mezclados, perdona Gonzalo. Es que estamos haciendo como puntos libres de campaña, pregunto. No, eso lo hace el gobierno, pero ¿tú quieres hacer alguno? Es que yo preferiría arremetirme a lo que me planteé Constanza, no tú. A menos que la información sea que ahora tú estás conduciendo el programa, que no es la que a mí me ha ayudado. Gonzalo, Gonzalo, yo lo que dije fue, antes de pasar a los otros temas que vamos a hablar de la acusión y el sentencionismo, quiero saber, te ofrezco la palabra si quieres decir algo sobre este tema. No, sobre este tema tengo muy poca información, hay un trascendido en el Mercurio, en donde Televisión Nacional de Chile no ha dado una información oficial, por lo tanto yo no conozco y sería irresponsable mi parte de plantear eso. Sin embargo, aquí se dijeron cosas súper importantes. Caterina acaba de decir que el gobierno está amenazando a los medios de comunicación, tal como ocurre en Cuba y en Venezuela. Entonces, ese tipo de cosas yo pediría que cuestiones como totalitarismo, etcétera, respetemos también la historia de la humanidad y el sufrimiento que han generado esas situaciones. Pero cuéntanos, ¿cuándo ha pasado en otro gobierno que finalmente por una decisión de una directora, por las amenazas, por las presiones, se ocurre una situación como esta en que sale un periodista o cuándo ha ocurrido que se le entregue un manual a los periodistas como lo hizo la ministra Izquierda Siche en su minuto? O cuándo... O sea, te puedo recordar un gobierno que estuvo apoyado por ARN y por la UDI, pero sería, digamos... Dime cuándo, dime cómo, dime cuál. Pero lo que yo quiero plantear es que mantengamos... Yo no conozco la situación de Matías del Río, leí el trascendido del Mercurio, me parece súper importante. Le mando un abrazo a Matías porque también he tenido una relación súper cordial con él aquí, pero creo que eso no amerita a que utilicemos esa situación para ser llamados a votar rechazo por fuera de la...